y esto es acelga acelga esta todavía no está este le va a faltar una una semana en una semana ya va a andar cortando aquí en una semana ya está la acelga lista y esta es muy noble da cuenta esto es la poda y da cuenta estas a los tres días ya vuelves a podar con esto así lo vas cortando todos los días cortas si y hace los mazos y lo vendemos por más la acelga que viene siendo el quelite para los tomates para los tamales y andale si la otra vez grabamos unos tamales y el cocido para vapor no pues la acelga es muy buena y este es el betabel este es el betabel? falta unos 10 días para cortar betabel aquí el betabel está está morrito todavía? si andale el 10 días ya está cortando betabel más o menos de qué tamaño? normalito de cuantos como se puede decir una pelotita de cuantos de béisbol más chiquitos este es el quelite blanco este es quelite blanco que diferencia tiene el quelite blanco con este? no no hay ninguno de cuantos se hacen igual de las mismas comidas se preparan igual? igual todo esto era quelite allá tenía rábanos ya me acabé los rábanos este lo dejé para semillas ah este surquito está para semillas? si a ratita de cuenta ya vienen ya saliendo las flores esas si ahí están las flores si va a llegar por aquí si y en unos 20 días se da cuenta la corto lo dejo tirado y ya de cuenta ya saco las semillas excelente estoy con las semillas para volver a sembrar con esa misma porque no hay en el mercado ni una parte que venda semillas ah ok usted sólo produce su semilla porque no venden porque no venden semillas no encuentras de eso de quelite blanco y es poco conocido la verdad yo no lo conocía aquí había los rábanos ya preparé ya está listo para los rábanos se está chiquenando la tierra ya cultive la asadonía si ya después después da cuenta rastreo levanto surcos y siembro cebollas ok este es el cilantro cilantro ya están haciendo el cilantro ahí está no pues ya se alcanza a ver poquito pero se miren miren está cultivado está cultivado pero ahí se alcanza a ver el cilantro miren este aquí le falta una fertilizada una levantada de surco y con un riego ya está cortando en 15 días está excelente su chamba aquí está deshiervando si hay un muchacho deshiervando saludos saludos aquí está trabajando la tierra está bien creo que ocasionó la lluvia es buena es buena la lluvia pero también hace daño porque crece el monte sí pues aquí creció muchísimo muchísimo bledo que hace las costras estas costras no debería estar porque batalla para salir la mátega así es a cuenta aquí está ahorcada esta sí está ahorcada mira ok entonces aquí no nació porque porque mira pobrecita mira está peleando para querer salir ok ahí está la si quiere salir todo esto lo hizo costra si no estuviera parejito aquí ya cuenta ya no hay mira no hay porque por la lluvia hizo la costra y no lo dejó salir todo afecta a todo vaga en exceso así es